Más información para ustedes, el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social firmaron un convenio de coordinación que busca garantizar los servicios de salud para la población en general. El objetivo de este convenio firmado es implementar políticas públicas, programas y planes para garantizar una mejor calidad de los servicios de salud y para ello se instalará una mesa técnica que discutirá las acciones conjuntas entre el Ministerio de Salud y el IES. Entre los resultados esperados están mejorar el acceso y cobertura a los servicios de salud, optimizar las capacidades del recurso humano, fortalecer una gestión oportuna y transparente de los medicamentos y compartir información para la planificación y toma de decisiones en el sector salud. A través de este convenio se podrá aumentar el intercambio de servicios de salud, activar conjuntamente protocolos de atención a pacientes y alinear la toma de decisiones. Carlos Contreras, presidente de la Junta Directiva del IGS, reconoció que se fortalecen e incrementan las capacidades de ambas instituciones en temas de salud. El esfuerzo de coordinación nos llevará seguramente a compartir otros, a compartir otro tipo de esfuerzos, como por ejemplo la consolidación de pedidos para comprar de una manera más efectiva, con calidad y competitividad. Y asimismo, atender de manera compartida las emergencias, la investigación científica, la construcción de modelos y protocolos compartidos de atención, las adquisiciones y en fin la orientación de todos los servicios de salud en beneficio de los guatemaltecos. Con la firma del convenio entre la cartera de salud y el IGS, podrían ahorrarse hasta 1.500 millones de quetzales. Gracias por ver el video.